La propuesta le habla al problema, le habla al dolor de la contraparte. Eso es ser un buen negociador. La persona que sabe conquistar el miedo es el hombre valiente. Es la persona que va a tener éxito en toda negociación. La forma en que vos mostrás tus resultados va a afectar el resultado. Uno de los puntos importantísimos en este libro es descubrir cuál es tu propuesta. Y tu propuesta es cuando vos le estás hablando a tu contraparte en el dolor, en el problema, en la necesidad que tiene. Tu propuesta no es lo que dice el PowerPoint, tu propuesta no es lo que ya traes, tu propuesta no es. Tu propuesta, la persona que hace bien la propuesta es la persona que genera momento en la negociación. ¿Cuántas veces estamos en una negociación y nos quedamos estoqueados, nos quedamos parados, no avanzamos? ¿Por qué? Porque no generamos momento. En toda negociación el buen negociador sabe cómo generar momento. ¿Cuántas veces les ha pasado que estás negociando, estás tratando de lograr un acuerdo, estás en esto y te quedas parado y se quedan los dos y hay falta de confianza? ¿Por qué? Porque no tengo ese momento de dar propuestas, de dar distintas opciones a seguir avanzando en esto, a seguir avanzando, para descubrir más lo que quiere el otro. ¿Cierto? Y que el otro te ayude a ver lo que él te puede ofrecer para que a vos te satisfaga el acuerdo. La característica que tenés que tener en cada propuesta, primero es el marco. Tenés que buscar el marco. El marco se refiere a cómo introducir el problema y bajo qué perspectiva. Entonces cuando vos introducís un problema con tu propuesta, ese es el marco. Entonces tenemos que buscar y tenemos que entender que el secreto en nuestra propuesta está en cómo nosotros enmarcamos el problema, cómo nosotros utilizamos estratégicamente la empatía. ¿Y por qué? Porque la empatía estratégica te permite ver la perspectiva de la otra parte y comprenderla. ¿Para qué? Para anticipar sus movimientos. Y la tercera característica es, ¿cómo trabajas con la autoridad que vas a tirar? ¿Cómo está la autoridad que pones en la...? ¿No es cierto? La autoridad dice, se trata de lo que la experiencia te otorga por haber solucionado situaciones similares, además de los conocimientos sólidos acerca de la negociación. Entonces, vos empezás a trabajar con eso y obviamente que va a tener un impacto mayor. Porque no solo te estoy mostrando que tiene un marco, no solo te estoy mostrando cuáles van a ser tus movimientos, pero te estoy ayudando a que vos veas, ¿no? Te estoy ayudando a que vos veas que tengo autoridad en el tema. Lo trabajé al tema. La autoridad se gana a través de la preparación. La autoridad se gana a través de analizar y estudiar cómo la persona va a trabajar. Y esa es la mejor forma de trabajar para que nuestra contraparte tenga y acepte y trabaje con nosotros en esta propuesta. Es fundamental manejar los miedos. Todos vamos a tener y cómo hacerlo. Los seres humanos, ¿no es cierto?, en especial los negociadores, nosotros tratamos de qué? Tratamos de evitar, ¿no es cierto?, finales trágicos. Siempre tratamos de evitar esos finales trágicos. Entonces, ahí está. En tratar de evitar ese final trágico es cuando vamos a tener ese miedo, cuando nos va a dar ese miedo. Y te voy a dar cuatro conceptos. Presentar tu propuesta hablando de los posibles beneficios que la otra parte corre el riesgo de perder si la rechaza. El segundo es el manejo. ¿Cómo el manejo? El miedo nos mantiene enfocado en el pasado o preocupado por el futuro. Entonces, eso es lo que genera el miedo. Entonces, vos pensá cuando estás en una negociación, vos podés estar hablando de valor, podés estar hablando de precio, podés estar hablando de costo. Vos pensá que cuando vos traigas este elemento, va a estar así. Vas a estar o pensando en lo que pasó, ¿no es cierto?, el costo que tuvo, o en el futuro, el precio que va a tener esto. Importante entender eso para generar tu estrategia de negociación. Después está el VATNA. El VATNA, ustedes vieron acá en YouTube, tengo muchos videos sobre eso. Lo que nos muestra el VATNA es la posibilidad de entender cuál es el poder que nosotros tenemos. ¿Cuál es esa alternativa que yo no te voy a decir? Y esa alternativa que al no decirte me da poder, porque si yo no logro un acuerdo contigo, yo puedo ir a hacer algo más. Y el último punto es la parte negativa, ¿no es cierto?, cómo evitar comentarios negativos. Obviamente, cuando nosotros damos comentarios negativos de mi competidor, de alguien, puede afectar tu imagen. Yo me he dado cuenta en cuanto empecé a manejar, ¿cierto?, personalmente, cuando empecé a manejar los miedos, los miedos míos, porque los miedos míos son emociones. Nadie puede esconder las emociones. Podemos manejarlas mejor, pero esconderlas no es bueno. Eliminar la emoción tuya no es bueno. Tienes que manejar los miedos. Acuérdate, trabaja siempre en tus miedos, trabaja cómo lo preparas al miedo. ¿Sabes qué alimenta el miedo? El tiempo. ¿Vos querés darle, querés que el miedo crezca? Dale tiempo. Dale tiempo. Y mientras más tiempo tenés, más pensas, más creces. Entonces, hay que actuar. Tenés que actuar sobre eso. La forma en que yo voy, me presento y presento los resultados que le estoy dando a la contraparte, esto hace que afecte los resultados. Muchas veces nos creemos que la consistencia, lo que estamos dando, es muy bueno. Motivo por el cual no nos esforzamos en pensar cómo lo estamos dando. Y ahí viene la gran sorpresa. Las grandes sorpresas vienen porque todo es relativo. Y si no, si no mejoras esto, vas a caer en la misma trampa de que, bueno, yo le di, bueno, yo le dije, este, bueno, yo, pero, un ejecutivo le dice algo a otro ejecutivo y él va a escuchar, ¿no es cierto?, la tonalidad, la forma. Y cómo haces que el otro lo compare. Y los tres elementos que yo te pongo aquí en el libro, te recomiendo, es el checklist. Cuando estamos en esta parte, nosotros siempre en la preparación de una negociación, ¿no es cierto?, una discusión importante, hacemos un checklist porque rara vez se trata de ignorar las opciones que ofrecemos. Es más acerca de la ineptitud de ordenar, escuchar, y no olvidar nada en la propuesta. O sea, viste cuando rara vez sabemos lo que estamos ofreciendo, pero cómo lo ordenás. Otro punto que quiero que tengas en cuenta es imaginar los resultados, cómo haces. A nadie le gusta que le vendan, ¿no es cierto?, o que le presionen a comprar algo. A nadie, eso realmente no hay que hacerlo. Pero nos gusta conseguir mejores cosas, ¿no es cierto?, y adquirir aquello que nos va a solucionar un problema. Entonces, el tema está en que, ¿cómo yo obtengo eso? A nadie le gusta que le venden, pero a todos nos gusta comprar. Entonces, uno de los puntos, de los tres puntos que trabajamos en este capítulo para que realmente sepas cómo mostrar tus resultados, es cómo vas a mostrarlos, cómo vas a hacer que la contraparte se imagine eso. Tercer punto que quiero darte es dar algo gratis. Yo considero que no hay nada gratis en la vida, ¿no? Todo viene por algo. Hay todo un esfuerzo que viene. Y si analizas este tema cuando estás presentando, el hecho de dar algo gratis durante esto, durante la muestra de los resultados, va a captar la atención, persuadir. Ahí, durante mi libro, les recomiendo, busquen el libro, está en Amazon, les recomiendo todos los puntos de persuasión. Todos esos elementos son elementos prácticos que nos ayudan realmente a negociar mejor, nos ayudan a hacer las cosas mucho mejor. Les recomiendo, tienen que ver el capítulo este, el capítulo 9, donde tenemos que dejar de mostrar únicamente lo que nosotros creemos que es bueno. Tenemos que empezar a mostrar lo que el otro va a comparar. Si vos miras y te focalizas a ver cuál es la diferencia y vos ayudas a tu contraparte, al protagonista, la persona más importante, considerada la más importante. Si vos ayudas a esta persona, a que esta persona compare, esta persona trabaje en su cabeza, ayudarla a que compare tu producto con algo que vos tenés, que vos querés, que vos querés ser comparado. Muchas veces, hasta lo hacemos con un competidor. Yo te puedo decir, mira, mi producto es este, y este otro es mi competidor, pero mi competidor obviamente tiene el doble precio, y ellos son los número uno. Yo soy el número cuatro y quiero ser el número uno, así que el esfuerzo mío va a ser mucho más. Entonces, esas pequeñas cosas te dan la que decir, bueno, sí, bárbaro, yo tampoco soy el número uno. Viste, yo te estoy ayudando a que vos cuestiones a vos mismo, ¿no? Bueno, lo más importante siempre es saber lo que querés, luchar por eso, buscar, ordenarte. Les dije, el checklist está acá, lo explico acá. ¿Cómo haces el checklist? ¿Cómo haces que la otra persona imagine los resultados? ¿No es cierto? ¿Cómo das algo gratis? ¿Cómo acá es brillante? Muchos veces nos enojamos de por qué no obtuve mejores resultados. Pero no nos queremos enojar de por qué fui tan tonto en cómo mostré lo que yo ofrezco, ¿no? Y ahí está el secreto. El secreto no está en que todo el mundo me tiene que dar mejores resultados, me tiene que dar mejores cosas. ¿Cómo yo lo estoy pidiendo? Bueno, nunca temas negociar, fundamental para todo ejecutivo, para todas las personas. Yo lo estoy pidiendo porque la negociación es algo que tenemos hoy día, todos los días.